En el estado de Veracruz existe un decreto desde el 2012 en donde a partir de ese decreto todos los homicidios que se cometan en contra de mujeres deberán iniciarse la investigación como feminicidio y en todo caso descartar y reclasificar el delito. Pero en el 2012-2013 sí hubo varios y uno de ellos fue de una mujer indígena del municipio de Isla Matlán que iba de compras con sus hijos y en el camino en la vereda entre el monte había algunos delincuentes y creo que ella volteó hacia donde ellos estaban, los alcanzó a ver y supongo que creyeron que los había reconocido o algo así y le dispararon. Y se cree de manera general pues que no pasa nada, que asesinas a una mujer y no va a pasar absolutamente nada porque o bien no saben quién fue como es el caso de varios que están ahí las investigaciones ministeriales radicadas pero pues desgraciadamente ahí están ya ni por homicidio ni por feminicidio pero ahí están radicadas en la procuraduría y no las pueden consignar porque no saben quién fue. O no saben quién fue o de plano sucede como esto, o sea, sí saben quién fue y ahí está y lo dejas ir en la sentencia. Entonces ese tipo de cosas fomentan más. Entonces yo sí creo que sí se tienen que implementar acciones contundentes y urgentes.